La satisfacción de que nos haya acompañado la ministra de infraestructura de la provincia, el secretario de hábitat, el director de vivienda, bueno, obviamente felicitarlo a Daniel Ríos, como lo estuvimos haciendo también con Carlos Volpato en San Jerónimo Norte, por la terminación de estas viviendas que se convierten en hogares de familias que buscan, diríamos, transitar sus sueños en una vivienda propia. Y bueno, también con la tranquilidad del compromiso asumido de ir finalizando aquellas viviendas que estaban en construcción, donde había alguna deuda pendiente que se puedan llevar adelante, y ese trabajo mancomunado que siempre hemos puesto el esfuerzo de que sea en conjunto, poniendo cada uno de su lugar y sus responsabilidades la posibilidad de contar con recursos, como es en este caso, y que el gobierno provincial esté cerca de cada uno de los jefes locales. ¿No es menor el tema de que los funcionarios de la provincia de Santa Fe comiencen a recorrer todas y cada una de las ciudades y de los pueblos que tenemos? Ya en poquitos meses, y cuando esta pandemia nos da un pequeño respiro, al menos en la provincia de Santa Fe, vemos esa impronta que intenta, evidentemente, dar el gobernador de la provincia, el funcionario cerca de la gente. Esto es innegociable. Sí, sí, esto es sobre lo que insistimos, más allá de la pandemia, que obviamente nos detuvo en la posibilidad de este contacto frecuente y personal, es lo que hemos insistido en todos estos años, y vamos a seguir insistiendo, que los funcionarios del gobierno de la provincia tengan la articulación para estar presente en cada uno de los lugares. A nosotros nos interesa mucho que cada ministro, que cada funcionario de la provincia tenga un contacto personal, conozca la realidad en cada una de sus ciudades y pueblos, para que podamos hablar el mismo idioma a la hora de buscar soluciones para nuestra gente. Para concluir, Senador, siempre está recorriendo los pueblos y ciudades, y siempre es el contacto con la gente lo que, de alguna manera, le hace dar una cierta visión de los proyectos que se presentan. ¿Qué es lo que más le está pidiendo a la sociedad, a usted, en su rol legislativo? Digo porque las necesidades parecen cada vez más grandes, los clubes no llegan, las instituciones se les hace cada vez más cuesta arriba pagar servicios, hay una caída de puestos laborales, me imagino que las necesidades pasan por ahí. Sí, hoy la agenda pasa producto de cómo nos ha atravesado la pandemia, no sólo a nosotros, en nuestras comunidades, en nuestros departamentos, sino al país en general y al mundo en general. La necesidad de conservar y sostener las fuentes laborales, la necesidad de que siga habiendo trabajo a partir de la infraestructura que desarrollan cada uno de los municipios y comuna. Obviamente, temas que no dejan de estar presentes, como es el de la seguridad, como es el de la posibilidad de la vivienda, son los temas que comúnmente dialogamos. Y hoy, con una percepción mucho más eficaz, diríamos, o con una mirada mucho más puntual, sobre todo el sistema sanitario, como seguramente va a empezar a pasar a partir del mes de agosto, cuando empiecen a tomarse, diríamos, las primeras indicaciones en materia de educación. Es decir, la agenda está hoy atravesada por la realidad que vivimos en el marco de pandemia, pero sin duda la cuestión laboral, la cuestión de sostener puestos de trabajo es fundamental.